Ahora bien, llegó el momento que usted seguramente está esperando que abordáramos, que es el Viernes Negro, Black Friday. Esto es una tradición que tiene décadas en Estados Unidos y lo utilizan para, bueno, comercializar aún más. Eso es exacerbar el capitalismo, el consumismo. Pero en Venezuela, como todos los países latinoamericanos, llega este tópico. Forma parte de la transculturización también en lo comercial. Y bueno, desde ayer hemos visto colas impresionantes que hablan del poder adquisitivo del venezolano. Porque si el venezolano no tuviese para comprar, no tuviera imágenes como esta. Vamos a verla. Esto es una tienda multimarca acá en Caracas. Y vean la enorme cantidad de personas que estaban esperando para ingresar. Todos con dólares en los bolsillos y bolívares en los bolsillos, petros en los bolsillos, para decir, señor, deme esta lavadora, deme esta licuadora, deme este aire acondicionado. Y este es el Zambil. Imagínense ustedes la cantidad, la ansiedad que había. Que eran las 8 de la mañana y ya la cola llegaba a la avenida Francisco de Miranda y cruzaba hacia la Libertador. Y ya vamos a ver algunos tuits. Y esto fue anoche. Esto es una tienda también de multimarcas. Esto es en Aragua, en La Victoria. De noche, de noche. Porque esta tienda lanzó la promoción desde las 7 de la noche. Y había personas a las 2 de la mañana todavía comprando. La enorme cantidad de personas, sencillamente impresionante. Poder adquisitivo que se demuestra con hechos. Y está la Venezuela que quieren vender como en caos, en crisis. Está la Venezuela. Todos con dólares en el bolsillo, bolívares en el bolsillo, en la cuenta, criptomoneda, cualquier forma de pago. Ahí está. Los mismos que nos querían matar de hambre. Los mismos que querían matarnos con una guerra civil. Vean ahora cómo está nuestro país. Y vamos a escuchar ahora a nuestro pueblo. En la cola de DACA del Recreo. Estamos esperando para entrar y ver los precios y todas las ofertas que tienen para nosotros. Buenas. No, venía a comprar una ropita para un niño. Entonces, sí, los precios están accesibles. No están tan caros y son de buena calidad. Bueno, la verdad, aquí en Balú, en otras tiendas, en el centro comercial, sí, está todo arrojado. Así que me vine directo para aprovechar. No tengo ningún presupuesto estipulado, pero sí estoy aprovechando las ofertas para los regales de Navidad y todo ese tema que se venía. Las colecciones están muy bonitas. Sí veo que esperaba que hubieran más descuentos en las de la nueva colección. Pero, sin embargo, hay buenos precios y hay buenos descuentos, la verdad. En comparación al día a día, está todo. Hay tiendas que engañan. Porque yo una muchacha hacía la reflexión. Hay tiendas que el jueves o el miércoles costaban dos bolívares. Y de repente los subieron a cuatro. Y te la ponen hoy mitad de precio, 50%, cuesta dos. Ah, pero es lo mismo que costaba el lunes y el martes. Por lo subiste a cuatro, le bajaste 50%. Muchas tiendas hacen esto, otros sí hacen una liquidación o más que una liquidación, grandes ofertas. Pero esto da la vuelta a toda Venezuela. Un país en crecimiento. Recuerden el diciembre, hicimos un programa especial acá mismo, en este espacio, el 23 de diciembre. Porque era impresionante la cantidad de gente que había en Lollada, en el mercado de Marquisimeto, en el mercado de Las Pulgas, de Maracaibo. Era impresionante la comercialización. Y además, un año después de la pandemia, imagínense ustedes. Pero este año es especial, porque el país que más va a crecer de América Latina es Venezuela. 20% de Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se traduce esto? En que las personas hacen largas colas. No es quincena todavía, hay gente que cobró hoy, hay gente que cobra la semana que viene. Y la gente hoy tiene plata para salir y comprar. Un televisor, una nevera, una cocina, aire acondicionado. A todo el mundo no. Es verdad, pero mucha gente sí. Y eso es lo que vemos en las redes sociales. Ahí está, este es Maracaibo, San Bill de Maracaibo. Vean esta locura. Esto es una plataforma digital, Twitter. Vamos a ver el video. Bien. Impresionante. Una tienda. Todos ellos van a comprar y quieren agarrar 100 dólares, 150 dólares, 200 dólares, 20 dólares, 5 dólares. Lo que cueste el producto y lo tienen en el bolsillo. Y hacen la cola para comprarlo. Seguimos. Hay otro video. Vean. Este es el Centro Comercial San Bill. Vean la cola. Esta es a las afueras del Centro Comercial San Bill. A las 7 y media de la mañana se grabó este video. Y vean la cola. No han abierto el San Bill y la gente pernotó en las inmediaciones de este Centro Comercial para hacer sus compras. Y tenemos un último tuit. Vamos a verlo. El poder adquisitivo del venezolano. Vean allí. Este es el San Bill de Maracaibo. Vean. La enorme cantidad de personas. Y ahí los seguridad tratando de levantar las manos, de orientar a la gente. Y todo el mundo, pa'lante. Agarro mi televisor. ¿Dónde está la nevera? ¿Dónde está el microondas que quería comprar? ¿Y los zapatos? ¿Dónde está la ropa de los niños? Todo. Todo. Poder adquisitivo sencillamente extraordinario.